Este es el criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a celebrar juntos este sagrado sacrificio de la Eucaristía. Es miércoles, así que haremos la misa votiva en honor a San José, nuestro santo patrono, y vamos a ofrecer esta santa Eucaristía por el eterno descanso de Norma Serafina López. Nos ponemos en presencia del Señor con humildad, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kiri Eleison. Christe Eleison. Kiri Eleison. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos la gracia de tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Génesis En aquellos días, en todo el país de Egipto, hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, Vayan a José y hagan lo que él les diga. Entonces, José mandó a abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendía por toda la tierra, de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la carestía. Los hijos de Jacob, junto a otros, fueron también a Egipto a comprar víveres, pues había hambre en el país de Canán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y, sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad, ¿De dónde vienen? Ellos respondieron, Venimos de Canán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante tres días los metió en la cárcel. Al tercer día, José los mandó a sacar y les dijo, Yo también temo a Dios. Si hacen lo que les voy a decir, salvarán sus vidas. Si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado. Luego, me traen a su hermano menor para que yo pueda comprobar si me han dicho la verdad. Así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros. Con razón estamos sufriendo ahora. Pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Rubén añadió, ¿No les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces, José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Muéstranos, Señor, tu misericordia Muéstranos, Señor, tu misericordia Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor nuevos cantares Al compás de instrumentos, alabémoslo Muéstranos, Señor, tu misericordia Fustra al Señor los planes de los pueblos Y hace que se malogren sus designios Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos Cuida al Señor de aquellos que lo temen En su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Muéstranos, Señor, tu misericordia Alléluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros Y curar toda clase de enfermedades y dolencias Estos son los nombres de los doce apóstoles El primero de todos, Simón, llamado Pedro Y su hermano Andrés Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el publicano Santiago, hijo de Alfeo Y Tadeo Simón, el cananeo Y Judas Iscariote Que fue el traidor A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones No vayan a tierra de paganos Ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino Que ya se acerca el reino de los cielos Palabra del Señor Santa Teresa de Jesús Solía decir Que Dios escribe derecho En los renglones torcidos Que los hombres tenemos en nuestra historia Y es lo que vemos hoy en la liturgia de la palabra En este miércoles Vemos en la primera lectura Como a pesar del pecado De los hermanos de José El Señor sabe sacar cosas buenas De esa traición que ellos hacen a su hermano Y gracias a José Salvan literalmente la vida Porque José llega a ser la mano derecha De el faraón de Egipto Y en una época de hambruna y de carestía Él es el encargado de administrar Los bienes del faraón Vayan a José Es una expresión que también nos recuerda La devoción a San José Él es el cuidador de los tesoros de la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Y de la Virgen María Pero en la vida De estos hermanos de José El Señor va a dar un giro Y les va a hacer caer en cuenta Que a pesar de sus errores y equivocaciones Les sigue amando Y les sigue dando una nueva oportunidad Y lo mismo vamos a ver En la elección de los doce apóstoles Son hombres de carne y hueso Pecadores Publicanos Publicano era un pecador público No le querían Los habitantes de Israel Porque extorsionaban a su propio pueblo Para pagarle al invasor Y además cobraban de más Para ellos quedarse Con dinero En estos hombres Que han torcido su propia historia Con el pecado Hombres pecadores Vuelvo y repito Seres de carne y hueso En ellos El Señor va a escribir La hermosa historia De la iglesia Ellos van a ser los pilares Las columnas De la iglesia De la iglesia de Cristo El Señor no escoge ángeles El Señor va a escribir Derecho En la historia De cada uno de ellos Y a través De esta Enseñanza El Señor nos está mostrando También a nosotros Que puede cambiar Y quiere Cambiar nuestra historia Para bien Por lo tanto Pidamosle al Señor La gracia De dejarnos guiar por Él Cuando tú dejas Que sea Dios El que guía tu vida Se enderezan Los caminos torcidos De tu historia Y experimentas Ese consuelo Esa compañía De Dios Que nunca nos deja De Cristo Que siempre Cumple su promesa De estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Dejemos que Dios Escriba derecho En nuestra vida ¿Cómo hacerlo? Acudiendo a Él Con humildad Teniendo con Él Una relación Personal Y cotidiana No descuides Tu vida de oración No descuides La práctica De tu fe Sobre todo El venir a encontrarte Con Cristo Eucaristía Cuida tu relación Con Él Y Él Irá enderezando Lo que tú Has torcido Con tus pecados Volvamos a Dios Volvamos a Dios Y pidámosle Que escriba Una hermosa historia En los renglones Torcidos De nuestra vida Hacemos un momento De oración En silencio Queridos hermanos Queridos hermanos Elevemos Al Señor Con humildad Nuestras súplicas Y nuestras oraciones Pedimos en primer lugar Por la Santa Iglesia De Dios Para que Transmita La verdad apostólica A sus hijos Para que los confirme En la fe Roguemos al Señor Pidamos Por el Papa Y los Obispos Para que sean Fieles al Evangelio Roguemos al Señor Pidamos Por los que gobiernan Las naciones Para que respeten La libertad religiosa Para que no sigan Promoviendo Leyes contrarias A la dignidad humana Roguemos al Señor Pidamos Al Señor Por todos aquellos Que sufren En el cuerpo O en el alma Especialmente Pidamos Por los que están Lejos de Dios Roguemos al Señor Pedimos al Señor Para que nos conceda La gracia De dejarnos Transformar Por Él De dejar Que Él escriba Derecho En los renglones Torcidos De nuestra historia Roguemos al Señor Dios Padre bueno Que encomendaste A San José El cuidado De Jesús Y María Haz que siga cuidando De tu familia En la tierra Para que lleguemos A heredar Tus promesas Por Jesucristo Nuestro Señor Presentamos Nuestros dones A Dios Bendito seas Señor Dios Del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Y que será Para nosotros Pan de vida Bendito seas Señor Dios Del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al prepararnos A ofrecerte Padre Santo Este sacrificio De alabanza Te suplicamos Que para cumplir La misión Que nos has confiado Nos ayude La intercesión De San José A quien concediste Cuidar en la tierra Haciendo las veces De Padre A tu Unigénito El que vive y reina Por los siglos De los siglos El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la conmemoración De San José Porque él es El hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El fiel Y prudente Servitor A quien Constituiste Jefe De tu familia Para que Haciendo las veces De Padre Cuidara a tu Unigénito Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios El Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo Porque el mismo De manera que se conviertan 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 Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Señor, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís, San Juan Pablo II, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nelson, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén.